Se recomienda estar lejos de cualquier pastilla, objeto contundente, arma cortopunzante o arma de fuego antes de comenzar la lectura de este libro. Hola, soy Ángela y estás viendo Arcades Books. Hola de nuevo mi gente, lectora y no lectora de YouTube. Bienvenidos a un nuevo video de la especial de octubre que estamos haciendo aquí en el canal. Como lo sabrán si son suscriptores, todos los videos que estoy subiendo este mes al canal tienen que ver con misterio y con temáticas relacionadas. Así que si les gusta tanto como a mí, pues los invito a suscribirse si aún no lo están. Y si lo están, pues activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos videos que serían este mes y los próximos, que también van a estar muy interesantes. En el video de la anterior semana les hablé sobre 7 adaptaciones de las películas de Stephen King, las mejores de las películas de terror a mi parecer, basadas en novelas de este excelente autor. Así que si aún no lo han visto, por aquí les dejaré la y para que no se lo pierdan. Comenzamos con este video sobre los 5 libros que según mi investigación son malditos. Obviamente hay muchos más, pero he tratado de basarme en esos datos de la investigación que hice, la investigación, sí. Gracias Google. ¡Vamos allá! Publicada en el año 1969, esta obra de Anton Sander Lavey contiene la filosofía satanista contemporánea y sus fundamentos. Está principalmente basada en el existencialismo de Frederick Lynch y además de un recorrido estudio de escritos ocultistas. Con un amplio contenido esotérico y fundamentos del satanismo como práctica, esta obra representa una contraposición absoluta al cristianismo, invitando a los lectores a cuestionar las ideas que inculca la religión y al mismo tiempo a internarse en el mundo de los rituales, la magia negra y la invocación. Frente a algunos de los otros libros que están en este top, yo creo que este libro es mucho más fácil de conseguir. De hecho, es bastante fácil de conseguir. Así que quiero que me comenten aquí abajo, ¿ustedes se atreverían a leerlo? A manera de diario personal, este libro nos va a contar la historia de Anthony Rockentin, de 30 años, quien instalado en la ciudad de Bowlville con una modesta renta, se dedica a escribir libros. Sin embargo, un día es abatido con una idea que no podrá sacar fácilmente de su cabeza en absoluto, y es la náusea. Aquello que revela eso que todos queremos ignorar, pero en el fondo conocemos muy bien. Un reflejo de la inundicia, de los temores, de la soledad y sobre todo, de las verdades del ser humano. Se dice de hecho que tras la publicación de esta obra hubo una oleada de suicidios, obviamente como consecuencia de la reacción de los lectores más sensibles, y ciertamente una vez comienzas a adentrarte en sus páginas, cuando devuelves la mirada al mundo que te rodea, pues ya nada será igual. Así que si deseas ser testigo del existencialismo más crudo, pues lee esta novela bajo tu propio riesgo. Se recomienda estar lejos de cualquier pastilla, objeto contundente, arma cortopunzante o arma de fuego antes de comenzar la lectura de este libro. El autor de esta misteriosa obra declaró que se inspiró en lo que experimentó cuando se le estaba realizando una cirugía y estuvo clínicamente muerto durante ocho minutos. Parece algo difícil de creer, pero según cuenta Hobart, lo que se le reveló en ese corto lapsus cambiaría su pensamiento, su filosofía, su vida y la de aquellos que posteriormente fueron testigos de tales descubrimientos durante la lectura de este libro. Este libro promete contener verdades jamás antes reveladas sobre la existencia humana, acercándose peligrosamente al saber absoluto, difícilmente soportable para una persona normal. Es tan así que se dice que las pocas personas que tuvieron acceso al libro cuando estaba siendo considerado por el mundo del editorial para su posible publicación, perdieron la cordura al punto de suicidarse algunos de ellos y otros ser recluidos clandestinamente en hospitales psiquiátricos. Se puede conseguir algunos fragmentos y cavas un poco profundo en internet. Estaría interesante echarle un vistazo. También conocido como Códice del Diablo o Biblia del Diablo, es un antiguo manuscrito medieval en pergamino creado a principios del siglo XIII y al día de hoy está en un estado de conservación casi perfecto. Cuenta la leyenda que Herman, un antiguo monje benedictino, condenado a morir emparedado por infringir todos sus votos monásticos, propuso a sus superiores crear en tan solo una noche una obra tan fascinante y digna de honra para la hermandad que no solo abarcaría la Biblia, sino el conocimiento del universo. Transcurría una oscura noche cuando el monje, desesperado al ser consciente de que le sería imposible terminar con la promesa de terminar esa obra en tan poco tiempo y él solo invocó el mismísimo Satanás, quien aceptó ayudarle a terminar el libro en el tiempo pactado bajo dos condiciones. La primera se llevaría al alma del religioso y la segunda, su escabrosa imagen aparecería en una de las páginas. Al día siguiente, el gigantesco libro reposaba en las profundidades de la habitación del monje. Además de albergar una versión antigua de la Biblia, contenía los conocimientos más importantes hasta la época. Además de una imagen en particular que hasta el día de hoy es una de las ilustraciones más espantosas del diablo. Lo más interesante de esta obra y la razón por la que la he puesto en este sitio del top es porque no se queda en un cuenta la historia que o dice la leyenda que conforme a una investigación llevada a cabo por National Geographic, el códex es la obra de un solo hombre, escrita con el mismo tipo de tinta, por cierto, hecha de insectos aplastados. En un periodo comprendido entre 24 a 72 horas. Considerado uno de los libros más peligrosos del mundo, capaz incluso con acabar el mundo tal y como lo conocemos para dar cabida al universo sobrenatural, el Necronomicon es un libro creado por el famoso escritor H.P. Lovecraft, en el que se explora sin reparo alguno el mundo de la oscuridad. Sus rituales, encantamientos, invocaciones, profecías y obviamente un apendicio que comprende los macabros seres que lo componen. Se dice que aquellas personas que se han atrevido a estudiarlo a conciencia han caído en la locura o en la muerte. El autor insistió en repetidas ocasiones que tanto el libro como los nombres que se manejan en su novela son ficticios. Pero de hecho, tales declaraciones han sido controvertidas por varios investigadores de lo paranormal, pues coincidencialmente mucho de lo relatado por el escritor concuerda con otros hechos y suposiciones del ocultismo. Y todo apunta a que el libro fue escrito en el siglo VIII por el árabe Abdul Al-Hazred. Se supone que el Necronomicon, el libro original, está guardado en alguna biblioteca en algún lugar del mundo, nadie sabe exactamente su ubicación, pero el escritor William Burroughs dijo una vez que los secretos de los eones sean liberados. La ubicación del Necronomicon bien puede construir un hito en la liberación del espíritu humano. ¿Qué dicen? ¿Se atreven a leerlo? Yo digo que sí. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Cuatro a seis semanas después. Y bien chicos, cuéntenme ustedes si se animarían a leer alguno de estos libros o si han tenido acceso a alguno de ellos. Yo creo que por lo menos la nausea de John Paul Sartre no será una novedad para ninguno de ustedes. De hecho, va a haber varios que ya lo han leído, así que cuéntenme sus opiniones sobre dicha novela. Y si han tenido acceso o tienen más información sobre otros de los libros que mencioné en este top, no duden en hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Recuerden que siempre estoy muy pendiente de todos sus comentarios para marcarlos con corazoncito. Que saben, mis chicos, si conocen a alguien que le gusta esta temática, no duden en compartir este video y en suscribirse, por supuesto, si aún no lo están. Muchos besos y abrazos para todos ustedes. Y nos vemos en la próxima sesión de ARKids Books. Adiós.